Aquí en Venezuela, hoy 8 de septiembre, Nueva Esparta y el oriente del país celebran los 103 años de la canonización de la Virgen del Valle. Más de 70.000 feligreses acompañan a la Virgen Bonita en su día. Como todos los años, miles de feligreses de todo el país visitan esta fecha el Santuario de la Virgen del Valle, llegan a la isla de Margarita para llevarles ofrendas y rendirles su devoción. Este año Nueva Esparta contó con el honor de recibir al nuncio apostólico en Venezuela, Monseñor Aldo Giordano, quien oficializó la solemne celebración de la Santa Misa desde el campo eucarístico dispuesto para este evento. El traje que luce vallita fue elaborado por el artista José Gregorio Valencia, que a través de la pintura mostró los milagros más emblemáticos de la Virgen. Sobre la seguridad son 865 hombres de los distintos organismos que se suman a este dispositivo y que están resguardando el campo eucarístico y sus alrededores.